Le damos la bienvenida a un nuevo vídeo de 6 elíacano extraterrestre. En esta ocasión Alejandra enseña a preparar tortas fritas sin gluten. Seguimos con el ranking de los más pedidos de 6 elíacano extraterrestre y hoy le tocó el turno a la tan esperada torta frita. Agarramos un par de recetas, vimos cómo se hacía, modificamos un poco y esto es lo que quedó. Señor al señor que está del otro lado, si usted no gusta de frituras, de comidas pesadas y de azúcar en cantidad, esta receta no estaría haciendo lo que usted está buscando en este paname. Básicamente ¿por qué? Porque lleva grasa, lleva mucho aceite para la cocción y una buena cantidad de azúcar. Así que los celíacos y celíacas que nos pidieron las tortas fritas, aplausos y de pie porque aquí viene la receta. Para preparar estas tortas fritas sin gluten, lo primero que tenemos que hacer es mezclar 250 gramos de premezcla sin gluten con una cucharadita de polvo para hornear. Recuerde que todo tiene que ser libre de gluten. Si usted señor o señor no sabe qué es la premezcla o por qué la usamos, por acá arriba va a estar apareciendo un link con mucha más información sobre qué es, para qué se usa y cómo la puede preparar en su casa. Tenemos bien integrada la premezcla con el polvo para hornear, separamos un ratito y vamos a hacer otro paso muy importante para estas tortas fritas. Vamos a preparar un chicle de mandioca o chunyu con una cucharada de mandioca o fércula de mandioca y 150 centímetros cúbicos de agua. Esto lo vamos a mezclar y como ya saben lo vamos a llevar a fuego mínimo para cocinar hasta que cambie completamente su textura y quede este chicle pegajoso. No vamos a profundizar mucho porque ya lo hicimos en otras recetas, pero por acá arriba te va a salir un video donde te explicamos muy bien qué es, por qué se usa, para qué sirve y cómo se hace. Tenemos el chicle que vamos a hacer entonces mezclar los secos con el chicle y una cucharada de grasa. ¿Cuánto sería esta grasa en aceite? Por ejemplo, dos cucharaditas. Si es manteca, una cucharada de manteca. La misma cantidad que usen de grasa la pueden reemplazar. Solo con el aceite van a salir un poquito más y van a poner una cucharada y media o dos. Acá voy a hacer una aclaración muy importante, señora, señor. La receta original de tortas fritas tiene grasa, ¿sí? Grasa de cerdo o grasa de vaca, la que se compra procesada o no. Nosotros en este caso usamos grasa en peya, que es como la grasa casera, la que uno haría en su casa, ¿sí? Esto es un dato importante. Si usted no quiere usar grasa, puede usar aceite o puede usar manteca, pero la receta original lleva grasa. El resto es simplemente integrar todo esto con el calor del chicle. Van a ver que la grasa se va a empezar a derretir un poco. Van a integrar con cuchar y cuando puedan, siempre van a meter las manos para poder amasar. Cuando tengan toda la masa lista, la van a dejar descansar tapada con un papel film por más o menos 15 minutos o un poquito más, ¿sí? Es importante que esté tapada en contacto con el papel film o con una bolsita limpia para que no se nos empiece a secar esta masa. Mientras descansa esta masa, ¿qué van a ir a hacer? Van a correr a la cocina y van a poner a calentar aceite, a abundar de aceite, ¿no? Un poquito. Van a poner mucho aceite en una ollita para poder empezar a cocinar nuestras tortas fritas. Esto lo van a dejar a mínimo hasta que empiece a tomar temperatura, ¿sí? ¿Qué aceite puedo usar? Ale, me preguntará usted, señora o señor del otro lado. Preferentemente aceite de girasol, pero si quieren usar otro tipo de aceite lo pueden hacer. Yo les recomiendo usar aceite de girasol. Descansó nuestra masa. Vamos a hacer nuestras tortas fritas. Van a notar que la textura de la masa cambia un poco después de que descansa, como si la grasa se absorbiera mejor y quede una masa mucho más blandita de la que teníamos en el principio, ¿sí? No hay mucha ciencia con esto. Vamos a amasar un poco para darle un poquito de calor. Nosotros hicimos choricitos. Esos choricitos los cortamos. Hicimos más choricitos y más choricitos hasta que pudimos armar bollitos, ¿sí? Lo bueno de las tortas fritas es que no tiene que ser perfecta ni tenemos que usar los cortantes ni poner como todo el esmero del mundo, sino que naturalmente son así medio bochinche. ¿Saben qué es bochinche? Me lo dejan en los comentarios. Así que básicamente es armar bollitos, estirarlos. Y esto es un dato muy importante. Hay que hacerle un huequito en el medio con el dedo. No tiene que ver con estética, no tiene que ver con que se hable. Es una forma tradicional de edad de forma. Sino que tiene que ver con la posibilidad de que al momento de cocinarlas el aceite pueda pasar por el medio y llegue de manera más pareja a toda nuestra torta frita. Te acabo de quedar alto dato culinario. Eso solamente lo voy a decir. ¿Y sabés qué? Me voy para el otro lado. Tortas fritas listas. Aceite caliente. ¿Qué nos queda hacer? Simplemente fritarlas. ¿Cuánto tiempo? Más o menos un minuto de cada lado. Acá, las primeras que nosotros hicimos, que son las que están viendo, quedaron muy infladas porque no las pinchamos. Si ustedes quieren unas tortas fritas que no estén tan aireadas, pueden pincharlas un poquito con un tenedor y van a notar que no se inflan tanto. Pequeño detalle. Nosotros notamos en esta receta particular que aunque la tuvimos en aceite caliente como mucho tiempo, la masa no terminaba nunca de dorarse. Es como que quedó así medio paliducha. Está cocida, pero no se doraba mucho. Si ustedes hacen tortas fritas sin gluten y les salen doradas, no se olviden de compartirnos sus fotos en nuestras redes sociales con el hashtag Soy SalidaConExtraterrestre para que podamos ver lo bellas, lo preciosas de sus tortas fritas. Aquí hay un dato importante. Como pueden ver, al lado de nuestra olla con aceite, tenemos un plato con azúcar. ¿Por qué? Porque si la sacamos en caliente y usted quiere tortas fritas dulces, señora, señor, la saca del aceite, la pasa por el azúcar, la espolvorea un poquito y recién la pasa a otra fuente con un papel absorbente. Esto va a hacer que en caliente el azúcar se le pegue mejor porque después si le quieren tirar azúcar no se pega. No se pega. Con estas cantidades y haciendo tortas fritas de distintos tamaños, a nosotros nos quedaron 14. Pueden salir más o menos dependiendo del tamaño que usted decía hacer. Es una receta muy fácil, muy, muy rápida para preparar. No tan rápida para la cocción porque hay que fritar y demás. Avisamos que no es una receta que sea baja en calorías y ese tipo de cosas. De igual manera vamos a aclarar que nosotros hacemos comida sin gluten y básicamente por ahí no nos fijamos si son calóricas o no. Simplemente damos opciones sin gluten. Nos vamos a despedir de este gran video. Por supuesto diciéndole que nos regalen un like. Estas caritas de sueño que tengo yo y que tiene Gabriel del otro lado a la cámara. No se la robo señora, señor. Porque no sé qué hora está viendo usted este video. Pero en Tucumán es muy, muy temprano. Y no ha salido el sol todavía. Así que... ¡Regálame un like por este esfuerzo! ¡Suscríbete al canal!